Lo vamos a saludar a Emilio Fernández, él es uno de los responsables de Granja Los Pibes y referente del Centro de Rescate de Fauna Silvestre. ¿Cómo estás Emilio, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Cecilia, Andrea, buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, a ver, primero Emilio, contanos porque hay mucha gente que no sabe precisamente cuál es el funcionamiento que tienen ustedes allí dentro de Granja Los Pibes. Contanos cuál es la tarea específica. Bien, bueno, somos medios multifacéticos ahí en la Granja. Sí, totalmente. Tenemos un sector que es el sector de los chicos que funciona un centro de vida, que vienen chicos de toda la ciudad, de todos los barrios periféricos de la ciudad y a los cuales se les garantiza la educación, o sea, los llevamos a la escuela, el alimento, salud, tenemos médicos ahí que revisan a los chicos y también les garantizamos la escolaridad, la salud y también lo que se les garantiza ahí es una contención que no tienen porque son todas familias vulnerables, ¿no? Sí. Hoy en día los chicos no están yendo por el tema este de la pandemia, lo que estamos haciendo es una vez a la semana le estamos mandando mercadería. Bien. Esto nos implica doble gasto. Claro. No estamos ajenos a los conflictos económicos que tiene toda la sociedad con esto de la pandemia, así que nosotros somos uno más en eso. Claro, recordemos que, bueno, como bien nos decías, hay mucho personal para atender a todos los chicos y además, bueno, todo el gasto que conlleva la granja y la gran cantidad de animales que era también una tarea que realizaban los chicos, ¿no? Sí, la otra parte funciona el centro de rescate, que son chicos egresados de la granja y lo que tenemos es un lugar donde aislamos animales que son rescatados, autóctonos que son rescatados y los preparamos para una posible liberación. Después tenemos otra parte de que hay 200 animales, son 70 especies, que esa es la parte donde la gente ingresa y puede ir a visitar, que les llamamos animales irrecuperables, que son animales también rescatados, que nosotros les otorgamos una contención. Bien, contanos específicamente cómo es el programa al que ustedes se ajustan teniendo en cuenta que, bueno, rescatan y de qué manera lo hacen también. Bien, nosotros nos manejamos con Fauna Provincia y Fauna Nación, todos los animales son derivados por ellos o acá en forma local nos manejamos con particulares que nos llaman o se comunican por las redes y nos llaman y vamos a domicilio o a donde haya que ir a buscar el animal. ¿Animales? A ver, ¿cómo cuáles? A ver, el más raro que uno dice, no, no puede ser. No, tenemos acá de fauna autóctona vamos a buscar serpientes hasta carpinchos, cualquier tipo de animal de acá de la zona y después animales raros si tenemos iguanas, monos, lagartos, jabalíes, pumas... Muchos que han ingresado de forma ilegal. Sí, son animales que están en casas o que se encuentran en un domicilio por un accidente de tránsito o algo y la gente los lleva a la casa y los contiene. Bien. ¿Qué se hace Emilio con esas especies? Porque, bueno, muchas uno entiende que se han sido vendidas como mascotas, ¿no? En un mercado muchas veces ilegal, son animales que por lo general han crecido en cautiverio. ¿Cómo se manejan luego con esas especies? Con el tema de la fauna de exóticos, o sea, todos los animales que no son de esta zona, lo que hacemos es una contención y lo que se realiza es educación a la gente por el tema de que, para que no tengan más animales en cautiverio. Y con la fauna autóctona, que es todo lo de acá de la zona, eso se hace, tenemos un programa para recuperación y liberación. Bueno, en verdad en la liberación hay muy pocos casos que se liberan, eso es la realidad, se libera un 20%, es muy bajo, porque la mayoría vienen ya con, la mayoría son aves, la mayoría vienen con alas rotas. Así que es muy complicado. Nombrabas, Emilio, el carpincho y bueno, viste que durante la primera fase de esta cuarentena veíamos y se fotografió, y bueno, lo podíamos ver en vivo, un gran carpincho allí en la zona del dique. ¿Ese carpincho es autóctono? ¿Dónde quedó? ¿Se escapó? ¿Se fue a la sierra? ¿Qué pasó? ¿Tenés alguna idea? No sé bien particularmente de ese carpincho. Lo que está pasando hoy en día, que pasó también con los pumas, que nos va a pasar con la fauna autóctona, es que cada vez se ve más por qué nosotros estamos también ampliando nuestro territorio. O sea, la frontera nuestra se está ampliando mucho más, entonces los animales se están quedando dentro de nuestra frontera. Ese es el tema que está pasando con la fauna hoy, con la fauna autóctona. Viste que en la zona del lago ha crecido exponencialmente la cantidad de aves. Sí, sí, sí. Hay que ser optimista también y ver que la gente también ha crecido mucho, hemos crecido mucho en el sentido de la convivencia con la fauna silvestre. Antes era mucho más castigada, hoy hay que retocar un poco más lo macro, las personas ya están entendiendo un poco más el tema de la convivencia con la fauna silvestre. Los castigamos de otra forma, con el tema de la contaminación, de los agroquímicos, de la deforestación, pero bueno, son cosas que vamos a tener que ir planteándonos porque ya nos está complicando a nosotros también como especie, ¿no? Claro, sin duda. También lo de la pandemia tenemos que recordar que sale de una zoonosis, así que todo tiene una unión en este ecosistema, así que tenemos que empezar a replantearnos algunas cosas. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Emilio Fernández, es de Granja Los Pibes, que ha sido categorizado como centro de rescate de fauna silvestre. Emilio, ¿cómo es el trabajo también que realizan? Uno imagina de manera mancomunada, ¿no? Porque muchas veces tendrán que asistir bomberos, hay allí proteccionistas que también quieren inmiscuirse en el tema. ¿Cómo se da esa interacción? Sí, nosotros tenemos un grupo de veterinarios que trabaja con nosotros y después tenemos gente que está capacitada para rescate animal de fauna silvestre y con bomberos también trabajamos, ellos nos llaman y a veces nos llevan a algunos animales o nos piden ayuda a ellos también, a veces cuando se les complica con alguna especie. Hay una coparticipación de todos. En esta apertura, Emilio, que se están realizando distintas cuestiones, ustedes van a tener una apertura de 12 a 17, ¿para qué tipo de actividades? Sí, nosotros la apertura que hacemos está recortada, ¿no? Nosotros sabríamos desde la mañana hasta la tarde, hoy con todo este tema de la pandemia, decidimos recortar el horario. Se hace de 12 a 17, se va a poder visitar el centro de rescate, la parte donde están los animales en exhibición y hay un protocolo que ya está instaurado ahí en la granja que para distanciamiento social no es muy complejo, porque la verdad que no es muy complejo y también lo que se va a respetar es la cantidad de grupos familiares. Bien, ¿hasta cuántos? Por familia pueden entrar 5 personas, que es lo que entraría en un auto, y entre familias tiene que haber un distanciamiento de 5 metros, más o menos. Bien, bien. Por último, Emilio, preguntarte si... Y por el tema de que van corriendo y eso, se amplía un poquito más el distanciamiento. Bien. Por último, Emilio decía preguntarte específicamente si tienen un número de contacto al cual las personas pueden denunciar, no sé, algún vecino que vea que, no sé, hay, no sé, un mono, digo, un animal que sabemos no puede estar domesticado ni en una vivienda, ¿a dónde se pueden comunicar? Sí, tenemos el celular 21-89-86. Perdón, ¿me puede repetir? Sí, 15-4-21-89-86. Bien. Y si no estamos en las redes, como Granja Los Pibes, figuramos en Instagram y en Facebook también. Bien. En los mensajes también se pueden comunicar. Bien, así que, y bueno, con respecto ahora a las actividades, vacaciones de invierno, ¿se puede ir en grupitos, como nos decías, pequeños, para visitar los animales? Sí, esperemos que el tiempo acompañe. Ay, por favor, sí. Reabrimos, la verdad porque hay mucha gente también que nos está mandando mensajes que abramos porque están ya bastante aburridos en las casas y bueno, vamos a ver qué sale en esta reapertura. Bueno. Esperemos que no haya ningún caso más acá en Tandil, que nos cuidemos un poco. Sí, ojalá. Ojalá. Emilio, bueno, queda hecha la invitación entonces para ir, para dar una vueltita, es una buena opción conocer los animales, al aire libre y de paso también se colabora y eso viene siempre muy bien. Sí, sí, recordemos que los fondos que van ahí al centro de rescate, una parte van para los proyectos de conservación de las especies y la otra parte va también para el centro de día de los chicos. Ahí está. Hay que, por último, Emilio, ¿hay que sacar turno para ir o vamos directamente? No, 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 se puede ir directamente y lo que hacemos es por cantidad de autos ahí se frena. Bien, muy bien. Más o menos el recorrido le lleva una hora, hora y media. Bien, perfecto, perfecto. Emilio, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme expresarme. Gracias. Emilio Fernández pasó aquí por Informadísimas, bueno, invitándonos a Granja a los Pibes que ha sido categorizado ahora como centro de rescate de fauna silvestre. Realizan una tarea muy importante, ellos tenían, bueno, el zoo ahí, el zoológico. Sí, sin dudas. Ahora tienen esta categorización y recuerden que también esto es una manera de concientizar, porque si alguien conoce que un vecino, un pariente, bueno, trajo una mascota de manera ilegal, una mascota que muchas veces es peligrosa, ¿no? El tráfico ilegal de animales es muchísimo, es más de lo que uno cree, ¿eh? Exactamente. Y se paga caro. Se paga carísimo, bueno, esto no es lo ideal ni para la familia ni para el pobre bicho, ¿no?, que la pasa realmente mal. Yo recuerdo hacer una nota que fuimos con Mariano, que habían rescatado un mono Néstor, Néstor se llamaba el mono. Ah, pensé que era Néstor que le decía el mono. No, 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 es un mono Néstor, sí, que estuvo acá un tiempo, la verdad que no sé si está, pero bueno. No, hay mucho de pájaros exóticos, hay muchísimo tráfico. Serpientes también, no sé, hay animales. Bueno, ¿te acordás que una vez en la terminal, claro, se abrió una encomienda y salió una especie, una víbora? Está terrible, así que si quieren agendar este número lo repetimos, 15421-8986, 15421-8986, para denunciar si ven algo de esto, ellos trabajan, bueno, con bomberos, tienen todo un trabajo interdisciplinario. Y aprovechar ahí, ¿eh?, se vienen las vacaciones, cuando pase la lluvia, ahí era.